Bueno, es que no es que quisiéramos venir cada vez a BOA, para nada. No es que no apreciamos las empresas estatales, pero no así, no así. Sí, queremos hablar con Adriana Valdivia, gerenta comercial, ¿dónde estará? Hola. Área administrativa, la señora Adriana Valdivia está acá. Counter número uno, vacío. Vacío. Counter número uno, vacío. ¿Es usted la señora Adriana Valdivia? Necesitamos hablar con usted, por favor. Y vamos a aprovechar el público de los usuarios y las usuarias que están acá. Porque no puede ser que BOA cometa una y otra vez todo tipo de negligencias, todo tipo de maltratos a los y las pasajeras. Nosotros estamos de acuerdo en que hayan empresas estatales, pero no así. Y mucho menos monopolios que sepan que si no vuelas con ellos, pueden hacer con tu vida lo que sea. Voy a gritar lo que me dé la gana, señor. Venga, por favor, hermano. Queremos que la señora Adriana Valdivia nos atienda. Y estamos esperando que nos atienda para explicar de qué se trata. Porque esto es muy grave. Señora Valdivia nos va a atender o no. Y queremos, queremos y necesitamos que los trabajadores y las trabajadoras que están acá, a quienes respetamos enormemente, y los y las usuarias que sostenemos la empresa, conozcan el problema. Señora, ¿nos va a atender? No, es que es increíble. Responsable, administrativo, financiero. Entraremos aquí. ¿O es usted el capo aquí de la agencia La Paz? Por favor, venga. Por favor, venga. Porque queremos que la gente conozca. Queremos que la gente conozca. Venga, por favor. Si la señora no me quiere atender, vamos a hablar con usted. Yo no tengo ningún problema. Quiero que entiendan. ¿Cuál es su nombre, su apellido, su cargo, por favor? Mi nombre es Pascual Quispe Banca. Mi cargo es responsable de la iniciativa financiera. Ya, perfecto. ¿Cuánto gana de salario, señor? Ya, anteriormente ya lo había indicado. Cuéntame, ¿cuánto es? De 9 mil. 9 mil bolivianos. Es un gran salario, le permite sustentarse. Usted no tiene que emigrar a la Argentina para trabajar, para sostener a su familia. Usted no tiene que emigrar a Chile para sostener a su familia. Usted no tiene que emigrar a España para sostener a su familia. Quiero que veas en cara de una vez que los vuelos Bolivia-Madrid-Bolivia son vuelos en un 80%, en un 90%, ocupados por quienes yo llamo exiliados y exiliadas del neoliberalismo. Personas que sostienen nuestro país con las remesas, pero también personas que no han encontrado un sustento en Bolivia. ¿Reconoce usted a la señora? No, claro. Estamos con la compañera. Su nombre, por favor, hermana. Está con su file de documentación. BOA ha cometido un grave abuso contra ella. Su nombre, por favor. Mónica Yujacabezas. Mónica, ¿dónde vive usted? En Madrid. ¿Hace cuántos años? Ya 21 años. ¿Por qué razón se fue de Bolivia? Buscando un futuro para poder ayudar a mi familia. ¿Cuál es el trabajo que realiza usted en España? Pues trabajo en casas. ¿Este? ¿Este o el...? Ya. Bien, hermana, dígame, usted más o menos en 21 años, ¿cuánto dinero habrá mandado a Bolivia? ¿Cuánto manda mensualmente? Si no, es una pregunta muy intimidante. Pues exactamente no sabría decir, pero yo mando para que se sustente mi madre. Sobre todo a mi madre. Claro. Quiero decir que esta compañera sostiene al país. Representa ese. Ese sostén para el país. Hermana, ¿por qué viaja en BOA? Porque es la única empresa que viene hasta aquí. O sea, porque no hay otras empresas que vienen directamente a Bolivia. Bueno, hay un vuelo de Aire Europa. Yo puedo creer que Aire Europa la hubiera tratado mejor a la compañera que BOA. Por favor, quiero que escuche lo que le ha pasado. Y tenemos la documentación y queremos una solución. Hermana querida, ¿cuánto le costó su pasaje y por qué vino a Bolivia? Bueno, el pasaje me costó casi dos mil euros para mi hijo y para mí. Vine a visitar a mi familia aprovechando las vacaciones de los niños que acaban el colegio. Bien. ¿Qué es lo que le sucedió, hermana? Escuche, por favor. No, 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 es que, a ver, quiero llamar a uno de comercial. Porque a la señora, a la compañera, a la exiliada del neoliberalismo, queremos salir con una solución. Queremos salir con una solución. No es que ella no tiene voz, no es que ella no puede hablar. Es que cuando va un usuario o una usuaria, se cagan en la persona. Les vale. Quiero, quiero que esperemos que venga alguien de comercial. Es muy difícil que cruce en 30 segundos la sala. Es muy difícil. No puede ser. No puede ser. Quiero que escuchen lo que le ha pasado a la compañera. Que además lo que le ha pasado a ella, le puede pasar a cualquiera. Apúrese, señor, estamos al aire. Apúrese. Tiene que escuchar el caso de la compañera. ¿Cuál es su nombre, su apellido? Richard Pinto. ¿Cuál es el cargo que ocupa? Técnico en promoción y ventas. Ya. Dígame, ¿cuánto es su salario? 5 mil hoyos. Ya. Bien, hermana. Entonces, usted compró su pasaje. Pagó su pasaje. Sí, vine con un pasaje de ida y vuelta que me costó casi 2 mil euros. Tenía que regresar el 14 de septiembre a Madrid, pero 10 días antes o 9 días antes sufrí un accidente. Vine a averiguar. La compañera está accidentada. ¿A usted le puede pasar algo así? Sí. ¿A usted le puede pasar algo así? Claro. Ella tenía su pasaje de vuelo. Pero se accidentó. ¿Tiene un certificado médico acá? Sí. Ya. Porque vamos a demostrar, no solamente está evidentemente lesionada, sino que está con un certificado médico. Aquí está, la Sociedad Boliviana de Medicina Tradicional, el certificado médico. Porque la compañera ha apelado a la medicina tradicional. Y en eso estoy yo con usted, hermano. Son bárbaros. Son buenísimos. Pero es una certificación. ¿Qué fue la lesión que sufrió? Bueno, me caí de una escalera y me fracturé o me luxé el hombro y la mano, la muñeca. ¿Qué hizo el médico tradicional con usted? En un principio me dijeron otros médicos que me iban a operar o se necesitaba operación. Pero luego acudí a los tradicionales y me metieron los huesos en su sitio. Qué lindo, ¿no? Nuestros conocimientos ancestrales, lo que vale. Bien. Entonces, hermana, ¿qué pasó en relación a Boa? Por favor, escúchete. Al día siguiente vino mi sobrina a averiguar... Esta joven. A averiguar si podías recoger la vuelta de viaje sin ninguna penalidad. Pero nos dijeron que teníamos que mandar una carta a Boa y que nos respondían 10 días. Pero era ilógico enviar la carta cuando solo me faltaban 9 días para mi regreso. Y además que solo eso hacía efecto en mí y no en mi hijo. Bien. Entonces, te tratan con la punta del pie. Sí. Tú sostienes la empresa. Viene tu sobrina porque tú no puedes venir. Te dicen que mande cartas. Ven tú. Tú eres la sobrina que vino con ella. Sí, sí, soy yo. Que vino en lugar de ella. Sí. ¿Y a qué te dedicas, por favor? Estudio Derecho. Estudias Derecho. ¿Cuántos años tienes? 24. Una persona mayor de edad que estudia Derecho que se puede expresar con total claridad. ¿En qué counter te atendieron? Bueno, primero acá. Primero en las oficinas de la zona sur y luego me mandaron acá. Ya. ¿Sabes qué persona te atendió? Sí, sí, sí. Acá Freddy, si no me equivoco, el señor Freddy. ¿Qué te dijo la persona? Bueno, nos mandaron de la zona sur acá y de acá nos dijeron que no, que yo supuestamente había y que ellos supusieron que como la persona estaba mal, que no se podía viajar. Entonces, que los poletos no iban a esperar a que nosotros les digamos algo y que teníamos que pagar las penalidades más el ajuste tarifario del vuelo. ¿Tu visita fue de simple información? Claro, sí, fuimos a la zona sur a pedir información. ¿Tú no eres la pasajera? No, y no llevé ningún documento firmado, ningún poder, absolutamente nada, donde mi tía me esté autorizando que yo cambie o modifique la fecha. Fue información, nada más. Fue simple información. Vino a recabar información para su tía. No era la titular del pasaje, no era la dueña del pasaje. ¿Por qué? Porque la tía estaba seguramente en ese momento bastante adolorida, todavía en una situación para no moverse. Bueno, y entonces vamos al siguiente capítulo. ¿Qué pasó? ¿Y por qué estamos aquí? Cinco días antes de mi mando. ¿Usted mandó la carta? No, no mandé la carta. Ya, entonces, por favor dejamos constancia. No hubo una solicitud escrita de cambio de pasaje. No la hubo. Ustedes no la tienen. No hubo una solicitud escrita, porque ella se informó y se fue. Tampoco era la titular. Bueno, ¿qué pasó después? Cinco días antes vine a confirmar mi vuelo y me dicen que está cancelado y que mi sobrina lo había cancelado. Pero ella no canceló porque ella no tenía ninguna autorización mía donde diga que cancele o que haga algún cambio. Ahora vamos a ir a la madre del cordero. Una persona que no es titular de un billete, que no lo ha comprado, que viene a hacer una averiguación, ¿puede cancelar un boleto de un tercero o una tercera, aunque sea su pariente? No. Ya. Por lo tanto, el boleto fue cancelado de forma errónea. No estamos en un mundo infalible. No estoy pidiendo infalibilidad, hermano. Yo soy falible, usted es falible, ella es falible, ella es falible y el papa es falible también, aunque es el único que no lo reconoce. Puede haber un error de la empresa, no de la pasajera. Porque además, el error de la pasajera lo asume la pasajera. El error de la empresa lo asume la empresa. Es que eso es obvio. Bueno, cuando le dicen que su boleto está cancelado, le da su ataque. Claro. Usted tiene que retornar a trabajar. Claro, sí, sí. Y viene a las oficinas y me dijeron que no, que estaba cancelado y que nuevamente tenía que comprarme, que me costaban 1,300 dólares. Y claro, me parecía algo ilógico cuando yo he venido con un pasaje de ida y vuelta. Hermana, ¿cuánto, si puedo preguntar, su salario en España? Bueno, ahí ganó 800, 900 euros. No, son salarios estratosféricos, pero ya aunque lo fueran, digamos. Aunque la compañera tuviera forrada su cartera de oro. El error es de la empresa, que cancela. Cancela un vuelo por una sola información a la persona que no es la pasajera. Bueno, y entonces, ¿qué hace usted? Puse una denuncia. Ante ellos me dijeron que llenara un formulario. Y en el formulario me contestaron en los 10 días, 11 días, que ella vino a recoger su respuesta, que era toda negativa, que no se hacía cargo en BOA, de nada. Puse otra denuncia. Un momentito, un momentito. Aquí está el formulario de reclamación directa. Fechado es el número donde la compañera explica. Porque claro, ¿quién es su formulario? Yo ya conozco ese método. Esto es para BOA, papel pa'l baño. ¿Quién procesa esto? ¿Podría usted leerme y decir quién procesa esto? Servicio de detención al cliente. O sea, ustedes. Hay un área especializada en atender este caso de Odex. ¿Cuántos, cuántas quejas ustedes, que deben recibir 100? Pero dígame, de cada 10, ¿cuántas responden positivamente y cuántas negativamente? De todas, depende de cada caso. No, no, ya, depende de cada caso. Pero de cada 10, 10 se van al basurero, o de cada 10, una queda, o tres quedan, o cinco quedan. ¿Cuál es la proporción? No, no tengo el dato. No tienen el dato. ¿Saben por qué no quiere dar el dato? Porque los reclamos de la gente van al basurero. Usted tiene la obligación de detener el dato. Porque si es servicio al cliente, yo quiero saber la tasa de satisfacción, la cantidad de reclamos, y de cada 100 reclamos, habrán pues algunos infundados. De eso estoy segura. Pero habrán pues otros reclamos fundados que la empresa atiende positivamente para rectificar un error, una falta, cualquier cosa. ¿Usted no tiene el dato? Eso, hay un área específica. Ya, hay un área específica, hay otra área específica, y hay otra área específica. El caso es que no la... Entonces, hermana, le responden a esto, ¿dónde está la respuesta de BOA? Esa es la respuesta de BOA. Mónica, Julia, Yujra Cabezas, 24 de septiembre. De nuestra consideración. ¿Podrías leérmela? ¿Para qué yo estoy con...? Sí. A tiempo de expresión, de acuerdo a informe en las oficinas de la paz y mensajes insertos en el histórico boleto, en fecha 5 de septiembre, a solicitud de la señora Valerie, se dejó abiertos los boletos de los pasajeros, Yujra Cabezas Mónica y su hijo, Lucas de la Fuente. Asimismo, informarle que por políticas comerciales, toda modificación voluntaria solicitada por el pasajero antes del vuelo original, está sujeta a un reajuste tarifario y penalidades por cambio. Mismo que se debe ser pagado antes del vuelo original o hasta tiempo indicado, de lo contrario, se aplican penalidades por cambio, penalidad después del vuelo original, más un posible reajuste tarifario. Por norma de nuestra empresa y todas las aerolíneas, todo cambio se debe realizar con una reserva con el boleto pagado, ya sea cambio de hora, fecha, ruta, y aplica cobros de penalidad y se procede a cobrar un reajuste tarifario. Una carta de mierda, que no se entiende, ni mierda de lo que dicen. Te envuelven, te desenvuelven, para decirte no de ninguna manera, usted no vale nada. Yo no entiendo esta carta, está mal redactada, está mal redactada. Vamos a ir al punto. Hermana, ¿usted modificó su fecha de retorno? No, no he modificado, ni he autorizado. O sea, ellos no tienen ningún documento. Ella no sabía cómo iba a estar de salud después de su accidente. Mandó a su sobrina a averiguar. La persona que la atendió canceló su boleto. Sin que ella esté presente, sin solicitud de escrita, ni nada. Presenta la reclamación porque le dicen que tiene que comprar un nuevo boleto, lo cual es robarte. Y le responden una carta totalmente confusa y mentirosa. ¿Dónde vamos a ir con esto? ¿Dónde vamos a ir? ¡Viva! ¡Viva desde los bolivianos! ¡Viva desde las bolivianas! ¡Bolivia! El primer ingreso de riqueza para Bolivia eran hidrocarburos. El segundo es minería. El tercero es agroindustria. Y el cuarto son las remesas. El cuarto ingreso con el que pagamos alquileres, salud, zapatos para las guaguas. Son las remesas de mujeres como ella. ¿Cómo puede ser que te quieran cobrar dos veces? ¿Creen que no cuesta trabajar? ¿Creen que no cuesta ganarse un dinero? Hermana, está con certificado médico. Está con su hoja de reclamación. Porque además la compañera no es una persona dejada que lo ha dejado así. No, no, es una compañera que se ha movido. Bueno, ¿cuál es la situación en este momento, hermana? Entonces, le dicen que ha cancelado, presenta, ¿qué quieres mostrar? Y aparte que les dijimos que también en el pasaje acá indica que este billete no admite cambios. No, no, antes de ir al billete. Le dan esta respuesta. Estamos contando la historia capítulo por capítulo. Le dan esta respuesta y ¿qué le pasa? Pues he puesto la denuncia luego, después que me han respondido ellos negativamente, una carta a la ATT. ATT, Autoridad de Telecomunicaciones y Transporte. Que es lo mismo que ir donde unos otros burócratas que también ganan de nosotros y nosotras. ¿Y qué le dijeron en ATT? Después de todo, me respondieron, esperaron otros 10 días, o sea, dejaron pasar días y días y días. Y al final, cuando recibimos nuevamente la respuesta de BOA, porque tenían que volver a responder ellos a la ATT, me dijeron que esto se solucionaría de 3 a 6 meses. Claro, yo estoy desesperada. Mi hijo va más de mes y medio sin ir al colegio. Yo prácticamente he perdido mi trabajo, porque no pueden esperarme. Y estoy desesperada. Entonces vine el lunes, me compré el pasaje, porque no me quedaba otra. Porque es que ya, prestándome dinero, pues me compré. No, es que es para llorar. Es para llorar. Y hay que enrostrarles, y tienen que saber. Yo estoy de acuerdo que hay en empresas bolivianas, pero realmente lo primero que hay que romper es el monopolio de BOA. BOA cuando se fundó era 10 veces mejor, y ahora es 100 veces peor. Porque como son monopolios, no hay caso de hacer nada. No hay caso de hacer nada. Pero esta es una escrachada directa. Esta es una denuncia. Porque aquí se mandan a la TT. La TT tampoco funciona porque es juez y parte. Son hermanitos. Son amiguitos. Son el Estado. Les vale la conciencia. La conciencia del trato a nuestra gente. A esta compañera le están robando. Le están robando su boleto de retorno. Bueno. Incluso, es que se hace la burla de uno. Porque cuando venimos acá, la persona que nos atendió nos dice pero usted no escuchó como que hemos dicho que se postergará, que se dejará. Alguna palabra similar, así. O sea, te toma como ignorante realmente. Y aparte que, nada, que se niegue totalmente. Es una falta de seriedad todo esto. Y no, no, de respeto. Quisimos hablar con la gerente. Este gerente, no sé qué es, Adriana Valeria. Se escondió por todas partes. Por todas partes. No quiso dar la cara. Y cuando me dieron la respuesta de que no, de que prácticamente nosotros tenemos la culpa, le dije, ¿en qué se basa? ¿No? O sea, quiero que me explique. No, directamente con la TT. No, no, no. Vaya, 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 vaya. Y te mandan a estrados judiciales en un país donde no hay justicia, donde la compañera no puede estar tomando un abogado, pagando un poder, porque sería plata botada a la basura. Bueno, hermana, es muy grave. Quiero saber que me diga cuán grave es. Porque además aquí se ha faltado jurídicamente a las normas sobre un boleto. Porque nadie puede cancelar un boleto si no es el titular o la titular de un boleto. Un boleto es un hecho legal. No sé si un boleto tiene seguro, además, de salud, etc. No, al respecto, tendríamos que... ¿Los boletos tienen seguro de salud, sí o no? Sí. ¿En qué? ¿Cuál es la cobertura del seguro de salud del boleto? El transporte, sí. O sea, con esas bolas, obviamente, es la seguridad de todos los servicios. ¿Qué le parece esta historia? Sí. Está documentada todo. ¿Qué le parece esta historia? La verdad no lo he visto, pero... Pero está todo documentado, señor. Lo he escuchado, obviamente. No han respondido en una área específica. Esa es una opinión que no se van. Pero son error tras error tras error. Eso lo dije. Habría que determinar. Habría que determinar. Por favor. ¿Qué le parece esta historia? Muy complicada y, bueno, habría que analizarlo todo. ¿Qué es lo que quieren analizar? No son capaces de decir, sí hay un error. Disculpe, señora boliviana. La empresa se ha equivocado. Vamos a rectificar. Yo espero ese milagro. Yo creo que eso es posible. Lo demás es abuso de poder. Abuso de confianza. Negligencia. Laboral. Bueno, hermana, porque la gente nos está escuchando. ¿Qué es lo que usted pide? ¿Por qué todavía? Porque imagínate, ¿cada cuánto tiempo viene a Bolivia? Esta vez viene después de dos años. ¿Qué tomas? ¿Quieres disfrutar de una salteña? ¿Quieres pasear con tus parientes? No es fácil la vida en España. Es una sociedad racista, clasista. El trabajo es duro. Entonces, la compañera ha venido de vacación. Quisiera estar disfrutando, pero ¿cuántas veces ha tenido que venir a Boa? Y ahora conmigo. Hermana, ¿qué es lo que usted pide? Pues ya que me he comprado el pasaje, que me devuelvan el dinero, el total del dinero, ¿no? Porque realmente ellos también me han causado daños y perjuicios, porque este tiempo, pues, se podría decir que me está manteniendo mi familia. Gracias a que tengo familia he podido quedarme y hacer los trámites, porque si fuese otra persona, no sé, tendría que haberme ido sin hacer absolutamente nada. A ver, la compañera no ha demorado su vuelo, no ha cambiado su vuelo, pero se ha tenido que comprar un nuevo pasaje, ¿no? Entonces, ahora, que quede claro, ¿qué es lo que usted pide? ¿Que le devuelvan qué? El dinero, el dinero con el que he comprado el nuevo pasaje. ¿Tiene usted aquí la factura? Sí. Que le devuelvan, porque ella ha viajado con pasaje comprado, ida y vuelta. Lo ha pagado en euros. ¿La factura tiene? Es eso, y me dieron estos boletos, que no sé, yo creo que son la... Esos son los nuevos boletos que compré el lunes. Aquí figura 5,766 bolivianos. Es una fortuna, es una fortuna. Es una fortuna. Ella no ha cambiado el vuelo, no había por qué penalizarla. Pero vendieron su boleto dos veces. Han vendido el boleto de ella dos veces. Y le están haciendo pagar. Y eso es robar. Le están robando. Quiere que le devuelva 5,766 bolivianos. ¿Por qué? Porque ella vino con su pasaje comprado, de ida y vuelta. Porque no modificó la fecha. Porque cuando se accidentó, mandó a su sobrina a averiguar nada más. Bueno, soluciones. Vamos a las soluciones, que es lo único que me interesa. Porque cuando les pregunto el criterio, y quiero dejar claro, no estoy pidiendo infalibilidad. Porque todos, todas y todes nos equivocamos. Cualquiera se equivoca. Pero responsabilidad sobre las equivocaciones. Un boleto es un documento jurídico. Es un contrato jurídico. No, un boleto tiene un valor jurídico. No es que no vale, porque además tiene un alto valor monetario. Un boleto tiene un valor jurídico. Nadie puede modificar un boleto sino el titular, ¿verdad? Esto no es un nuevo pasaje. Esto es la modificación de su... Pero la están penalizando sin derecho a penalizarla. Es lo que ha indicado que... Pero ¿por qué la están penalizando? A ver, ¿cuál es la falta que ha cometido? ¿Por qué ha pagado? Quiero que me diga. ¿Por qué ha pagado 5,766 bolivianos más para poder volar? Cuando ella no ha modificado su fecha de retorno ni nada. Con el documento ha modificado, sí. ¿Con qué documento? Con el documento que está aquí en la mano. No, a ver. Es la factura de la penalidad y es la... Ya, pero un momentito. ¿La han penalizado? ¡Robándole! De forma incorrecta. ¿Usted ha modificado su fecha de retorno? No, no he modificado. ¿Usted pagó el total de su vuelo? Sí. ¿Ya? Entonces, los 5,766 que la penalizan son un error cometido en BOA. ¿Por qué esta mujer boliviana ya había pagado su pasaje? Y tan solo. Imagínense, ¿no? Se puede venir a recabar información. Se pueden aquí robar. Una cosa es que te bolsiquen en el barrio chino. Otra cosa es que te bolsiquen aquí en un counter de BOA. Claro que le han cargado para camuflar. Le han cargado penalizaciones que no tenían por qué cargarle. ¿Por qué le han cargado penalizaciones? Porque supuestamente ella ha cancelado su vuelo. Pero ella no ha cancelado su vuelo porque ha venido su sobrina. Que no tenía ningún... Digamos que su sobrina estaría chiflada. No tiene el poder de cambiar el vuelo de nadie. Más que el suyo propio. El error por donde se le vea. Y aquí están las pruebas. Aquí están las pruebas. De que ella presentó el certificado. Devuélvame mi hojita porque no quiero que se me pierda. La reclamación. La reclamación ante la ATT. ¿Cómo es posible que te coben dos veces? Que le devuelvan. La ATT nos dijo que podíamos pagar el billete con las penalidades mientras seguía el proceso. Que al final si ustedes se hacían cargo de este error nos podían devolver el dinero. A ver, que quede claro. No es esto que está... ¿Por qué esta mujer ha pagado los 5,766 que no le corresponde? Porque está desesperada. Desesperada de irme ya. Porque tiene que trabajar y porque su hijito tiene que ir al colegio. Por eso ha pagado. Lo que no tenía que pagar. Y este cínico... ¡CÍ-NI-CO! Dice, aquí está, aquí está la documentación. Esto es un error de ustedes. Esto es un robo de ustedes. Queremos que le devuelvan a esta mujer su 5,766. Hay que analizar. Lo vamos a ver. Analizamos ahorita. ¿Qué quiere? ¿Sentarse ahí o usted analiza de sentado? Me voy a comunicar ahorita con la central. Vamos a comunicarnos con la central. Vamos a transmitir absolutamente todo. No puede hacerse eso con una boliviana. No puede hacerse eso con una pasajera. Una línea aérea no puede cobrar dos veces por el mismo servicio. Y la gente me está mirando. Alguien me dice, María, cállate, aquí me tratan muy bien. No. Es una vergüenza lo que está pasando. Comunicémonos con la central. Es una vergüenza. Queremos la devolución porque no puede pagar su retorno dos veces. Y ni si fuera millonaria tuviera que hacerlo. Pero el caso de la compañera es que es una trabajadora. ¿A usted le llueven los billetes, hermana, en Madrid? No, claro que no. A mí me cuesta ganármelos euro a euro. Tengo que ganarlo, vamos, sudando mucho. Y además es que ellos no tienen ninguna prueba donde certifique que yo he venido. O sea, no tienen nada. No sé en qué se apoyan. Simplemente en burlarse y pisotearte porque eres un pasajero ya. No, y además, miren, si a mí me dicen, mire, se ha cometido un error, ¿cómo es? Dígame. ¿Con quién estaba charlando? ¿Con su amiga? No, con mi jefe. Ya, ya. ¿Cuál es la orden? ¿Cuándo le van a devolver a la compañera los 5,766? Vamos a iniciar el proceso para hacer la reversión. Voy a pedir la anulación de los tickets. El tema de la devolución, el tema de las tarjetas, tiene un tiempo determinado por el tema del cierre del reenlace. Pongámonos a hacer todo porque vamos a transmitir todo lo que se haga, por favor. Pero ella va a volar. ¿Cuándo es su vuelo de retorno? Me han dicho el día lunes. Ella va a volar. Un momento. No, no. El lunes es el 21. Voy a hacer el proceso porque debo hacer anular esto y eso va a tomar, en el transcurso del día lo voy a hacer anular. No, el problema es el siguiente, hermano. Me preocupa mucho que usted se vuelva a equivocar y que la señora, el lunes, ya no solo los mandiga a ustedes, sino a mí en el aeropuerto. El tema de las reservas, el tema de las reservas lo vamos a mantener. El espacio lo está asegurado. Quiero ver que usted lo inicie, quiero ver que usted lo inicie y yo me retiro. Vamos a iniciar el proceso. Como digo, yo voy a empezar a escanear, lo voy a pedir que lo reviertan, lo anulen esto. Voy a ver cómo puedo hacer esto, el tema del voucher, porque entenderá que cada día hay un cierre de POS y eso hay que solicitar al red de enlace para que le hagan la... Claro, no hay problema, seguro que la compañera tiene una cuenta... Lo va a devolver a la misma tarjeta en la que... A la tarjeta, perfecto. Por favor, empecemos el proceso. Muchísimas gracias y empezamos el proceso. Usted me garantiza, aunque el proceso yo entiendo que no es un kiosco que vende papas fritas, ya devolveme mi papas fritas, toma. Yo sé que eso no es un kiosco, que es una empresa grande, que hay que hacer un proceso. Pero usted me garantiza que finalizado el proceso se le va a devolver. Sí, sí, vamos a devolver. Bueno, entonces, ¿cuánto demorará el proceso? Normalmente, depende del banco y del enlace, como le digo. Tenemos que ver, porque el cierre se ha hecho con el POS, hay que pedir la reversión al proveedor de la TSE. ¿Cuánto puede demorar eso? Alrededor de 20 días. Alrededor de 20 días, hermana. ¿Es mejor eso que nada? Se lo digo yo, porque además eso es igualito, es en España, en cualquier lado. Conozco cómo es. Iniciaremos el proceso y que la compañera tenga constante. Por favor. Iniciaremos, iniciaremos el proceso. ¿Lo voy a hacer español y luego estoy... Escáñelo usted, ¿no? Fácil es escanear. Yo se lo puedo escanear también, si quiere. Y vamos a ir mostrando lo que se está haciendo. A ver, nos están diciendo en BOA que le van a devolver el 100% de un cobro que era absolutamente irregular. Hermana, yo le voy a rogar a usted, porque también es por la empresa. Cuando le devuelvan, usted me tiene que mandar un videíto corto, cortito, 30 segundos en el metro. María BOA ha cumplido lo que ha dicho en Radio DC, simplemente eso. ¿Ya lo ha escaneado? Ya. Los documentos hay que guardar. Ahora, ¿cuál es el paso? Voy a pedir que le soliciten la remuneración. Queremos ver su pedido. Queremos ver su pedido. ¿Cuál es su escritorio? Ahorita me va a ayudar, Pascual. La Marisa. ¿Quién es la Marisa? Ventas, Cochabamba. Ya lo estamos diciendo en este momento. Vamos a liberar sus penalidades, lo que indica. Lo vamos a hacer en este momento, lo voy a iniciar. Y vamos a garantizar su vuelo en el día que se ha programado. Hermana, yo me quedo bastante contenta. Yo me quedo contenta. Yo sé que ganar 100 pesos es muy duro. En la calle, hermano, y le cuento que la calle en Madrid es igual de dura. No es fácil. Yo conozco esta sociedad y no es fácil. No es fácil. Y luego el tema de la asistencia de las guaguas al colegio es mucho más estricto. Es mucho más estricta que aquí. Una guagua no se puede hacer. O sea, no puede faltar aclarar. Por eso es mi desesperación. Por eso es mi desesperación. Mi hijo también y esa mamá. Vámonos, vámonos. Que me estoy perjudicando. Claro. Bueno, entonces, alguna documentación de eso me tiene que dar. Para que yo tenga eso, la compañera se vaya con eso. Y yo me voy, me retiro. Y el día que ustedes les reviertan, yo voy a aplaudir de pie a boa. Y esa va a ser la mejor publicidad para ustedes. Cuando, por favor, por favor les pido. ¿Ya? Entonces, algún documento que le, que le, que diga, será revertida la penalidad correspondiente a tal en un proceso iniciado ahora. Listo. En este instante, sí lo voy a hacer a inicio del proceso. Tenemos una herramienta de CRM para la liberación de penalidades, apelando al tema médico, el tema que ha sufrido. Y con eso voy a iniciar mi proceso que va a hacer para el tema médico. A lo mucho, voy a hacer al final del día, lo voy a hacer yo la modificación de... No, pero yo necesito, nosotros nos vamos a retirar ahorita, pero necesito una constancia, además de la verbal, de que usted eso lo va a hacer. Bueno, porque además a mí me preocupa que ustedes pongan el tema médico cuando el error es de la empresa, porque, ¿qué pasa? Es decir, si fuera una cosa interna que ustedes ponen al tema médico, y a mí que me importa que digan, porque perdió ya la selección, ya no importa. Pero, ¿qué pasa si le atribuyen a la pasajera una responsabilidad que ya no tiene? Es que es parte del antecedente del documento que se ha iniciado, ¿no? El tema de que la señora ha tratado de... No, no ha tratado nada. Ella ha venido a pedir información. Pero, pues, ustedes no tienen donde yo esté pidiendo que porque me he accidentado una carta hacia ustedes. Exacto, mira, qué bien. Ya, entonces, por favor, me tiene que dar un documento cualquiera que indique el monto y que se le va a devolver la penalidad. Si pudiera decir, Boliviana de Aviación le devolverá a la señora tantos y tantos tal monto por una penalidad incorrectamente cobrada o no sé qué. Y firma Juan Pérez y yo me voy tranquila. No, no, le va a prestar, le préstenle, le van a devolver todo. ¿Qué? ¿Cuánto? ¿Qué le está prestando? Son los pasajes. Y está bien, está bien, está bien. Y no os devuelve, y no os devuelve. Y este es el monto, hermano, ese es el monto. No hay problema, ya, ya. Entonces, mientras usted haga esto rápido, yo voy a ir hablando con los pasajeros y las pasajeras que están comprando. Usted siente, hermana, nos vamos a salir con documento, con documento. Señor, ¿ha podido usted escuchar lo que estábamos hablando o no? Sí, sí, sí. ¿Cuál es? ¿Cuál es tu criterio, por favor, con total libertad? No, usted está haciendo lo correcto, ¿no? El reclamo es reclamo, ¿no? Entonces, hay que ajustar las cuentas y de acuerdo a eso la devolución, ¿no? Porque si no, la empresa luego se acostumbra. Sí, se acostumbra. No solamente es la señora víctima, nosotros también podemos ser. Puede ser también el último. No sabemos, ¿no? Entonces, lo mejor es asegurarse, ¿no? Eso es todo. Claro que sí. Muchas gracias. Que quede claro, la compañera no es mi amiga, mi prima, mi vecina. No es del movimiento. Yo no tengo un interés personal. Es más, a mí me ha ido muchas veces muy bien con BOA. Pero más allá de eso, y yo respeto enormemente a los pasajeros y pasajeras, más allá de eso, es muy importante que se cumpla. No lo distraigas, hermana, que vaya a hacernoslo. Ay, ya, ¿qué es? De lo que le decía, ¿no? El tema de la parte técnica, yo me voy a encargar de revisarlo. Ahorita hágalo, hermano. Ahorita hágalo. Bueno, es que sabe que yo no me voy a ir sin el documento escrito. Hágalo, por favor. Ya. Disculpe, ¿usted ha podido escuchar de qué se trata? Sí, señora María. ¿Cuál es su criterio? No, que usted tiene la razón en todo. Claro, porque, no, señora María, aparte yo estoy esperando por otro caso, por favor. No, pero yo en la calle no hablo casos. Discúlpenme, hay veces que gente que me ve me espera. No lo hagan, no lo hagan. Mi WhatsApp es el 720-49-538. Se pueden comunicar conmigo vía WhatsApp. No me llamen por teléfono, pero no me esperen, porque en la calle no tengo margen mi tiempo para atenderles. 720-49-538. ¿Cuál es su criterio? ¿Qué ha escuchado? Quisiera conocer. No, recién llegué, pero quería hablarle de las casas de cambio, que no podemos... No, ahorita no, es otro tema, es otro tema. Estamos con otro tema. No quiero perjudicar aquí a la gente. A ver, vamos a... Este estaba hablando... ¿Usted ha escuchado más o menos el reclamo? ¿Usted ha escuchado más o menos el reclamo? ¿Cuál es su criterio? Bueno, se puede concluir que ha sido una injusticia respecto a lo que comentaba, de lo poco que escuché, del doble pago que hizo seguro la señora y la penalización injusta que se le ha hecho a la ciudadana boliviana. Muchísimas gracias. Bueno, la gente ha entendido, yo estoy segura que más allá de la pantalla la gente ha entendido. ¿Cuánto van a demorar, hermana? Bueno, ahora me han dicho que me van a devolver los papeles. No, pero yo necesito un papel de constancia de que esto se va a resolver. Yo necesito simplemente un papel de constancia. ¿Por qué pido un papel de constancia? Ahora, ustedes pueden ver aquí que hay muchísima gente. BOA no tiene un problema de insolvencia. BOA tiene un mercado de pasajeros y pasajeras gracias a su monopolio garantizado. Hay que romper el monopolio para subir la calidad. Ni siquiera el capitalismo, ni siquiera el capitalismo, que es el régimen económico más injusto, reconoce que el monopolio es lo mejor. El monopolio es lo peor que existe. Lo peor que existe. Porque son arbitrarios. Y porque no tienes otra opción. No tienes otra alternativa. Entonces, aquí está la gente, pero claro, la gente está comprando su pasaje. Y estamos, espere que espere, espere que espere, espere que espere. A ver, esperaremos un poco más. ¿Qué pasa? No, 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 hermana. Es que yo recibo 400 WhatsApp diarios. Vuelvame a mandar. ¿Y ya le he respondido? No, hermana, no. En la calle es imposible. Miren, les voy a explicar. Yo recibo un promedio de 400 WhatsApp diarios. Trato de leer todo. Hay algunos que se entrepapelan. También hay gente, no de mi cercanía, sino vía digital, que manosea mi teléfono. Ahora ya aparece todo como leído. Esa es una cosa que no la he podido controlar yo. Se pierde en contacto. Pero es mi único instrumento para contactarme con la gente. Yo respondo a todo lo que puedo. Cuando no puedo algo, digo, lo siento, o mi agenda está saturada, o no atiendo esos casos. Y cuando digo no, es realmente un no definitivo. Porque yo sé, soy yo la que estoy pensando. No es una tercera, una cuarta, una quinta persona. Yo sé lo que puedo hacer en lo que trabajo, en lo que no trabajo, y yo misma armo mi agenda. Entonces, por favor, entiéndanme. Por favor, entiéndanme. ¿Ya? Si, en algún caso, ustedes me han escrito y no han recibido una respuesta, vuélvanme a escribir. Porque quiere decir que yo no he podido leer lo que ustedes me han dicho. Y a veces aparece leído y no he sido yo. Sino que hay gente, pues hay muchas instituciones, gente, ya no sabemos quién, que quiere perforar mi trabajo. No crean que mi vida es así una taza de leche y mi trabajo es toda dulzura y toda tranquilidad. Mi trabajo es un trabajo muy complicado que recibe todo tipo de sabotajes. Por eso yo pido documentación y todo eso. Y acompaño casos donde se puede resolver. Yo me siento contentísima. Si nos vamos con ese papel, yo me siento contentísima. Y que quede claro una vez más, hermana, se lo manifiesto yo. Yo no cobro comisión que me dé el 10% de lo que le devuelvan. Este trabajo no tiene un fin lucrativo. Tiene un fin de que repercuta en la empresa para que se asusten y no hagan lo mismo con otra persona. Sí, porque cometen muchos abusos realmente los de BOA. Entonces mucha gente no lo denuncia o no da a conocer este abuso. Y lo deja. Pero yo no he querido hacer eso, aunque me he tenido que quedar todo este tiempo aquí. Pero vamos, ya tirándome de los pelos por tener que solucionar esto. Claro. ¿Cómo es la vida en España, hermana? La vida no es fácil, es dura. Lo peor es estar lejos de la familia. Estar lejos y tener que ausar para poder estar con ellos y disfrutar su compañía. Porque realmente lo que más uno extraña es el amor, el cariño, el soce de la familia, de tu madre, tus hermanos. Es lo que uno más extraña. Luego, bueno, tienes que trabajar fuerte y duro. Claro. Bueno, hermana, y en el caso de su hijito, ¿qué edad tiene ya? 11 años cumplirá. 11 años, es una edad difícil. ¿Cómo ha sido su proceso de socialización en España? Él nació allí. Nació en España. ¿Es español? Él es español, sí. ¿Es también boliviano? Sí. Ahora, ¿cuál es la relación de él con el país? Pues le encanta. Le encanta venir y ver las tradiciones, los platos, la familia, conocer a sus nuevos primos. Pues le encanta. Pero esta vez, hasta él mismo está, mamá, vámonos. Vámonos por la desesperación. No, lo del colegio es terrible porque él se va a tener que, en septiembre, retornar. Empezó el 8 de septiembre. Claro. Y claro, ya son casi más de mes y medio que no va. Y es duro porque cada día se avanza materia. Dígame, hermana, y allá la discriminación con su hijito, se da, no se da, ¿cómo lo vive usted? ¿Cómo lo vive él? No, no tenemos ninguna discriminación. La verdad, vivimos bien porque la gente nos ha acogido bien. Tenemos buenas amistades también que realmente, pues, es una familia allí, ¿no? Que nos dan un cariño porque estamos solos allí. Prácticamente vivimos allí mi hijo y yo solos. Entonces, pues, el tener allí buenos amigos es muy importante también para que la vida no se te haga tan dura, ¿no? ¿Qué es lo que más le gusta de España? De España se podría decir, pues, que tienes un salario fijo. Que puedes vivir, que puedes vivir con el dinero que tienes allí. Que mi hijo recibe una educación, pues, se podría decir mucho mejor a la que nos dan aquí. En 21 años, ¿qué se ha podido usted hacer? ¿Allá o aquí? Eh, allí, pues, primero me casé allí. Por desgracia, falleció también mi esposo. Y, pues, soy viuda con mi niño. Lo más grande que he podido hacer allí sería mi hijo. Pero, digamos, de propiedades. Pues, ¿tengo un auto? No. ¿Tiene departamento? Eh, en alquiler. ¿Tiene terreno? No. ¿Tiene mobiliario? No. No te haces nada. No te haces nada. Bolivia, que quede, está constante. ¿Cuánto puede llegar a costar un departamento en Madrid? Eh, estará por los 300 mil, 200 mil euros, más o menos. Es una cifra inalcanzable. No, es muy difícil. ¿Cuánto paga de alquiler, hermana? Eh, pago 950. Es que es durísimo. 950. Es que... En Madrid es duro. Madrid es duro. Y luego tienes que compartir con otras personas un piso, porque, claro, el sueldo que tú ganas tampoco te da para pagar solamente tú un piso, así, un departamento. O sea, aquí en Bolivia, que estamos acostumbrados a tener patio, a que el perro tenga su casa. No, allí es muy difícil. A que, a que nos estemos todavía diciendo que voy a poner unos geranios, voy a poner unas rosas. Estamos acostumbrados, acostumbrados a tener un lindo espacio en Bolivia. Allá compartes un departamento. ¿De cuántos metros cuadrados? Eh, 80, 85. 80, 85 es un departamento pequeño que además lo comparte. No es la lotería. No es la lotería. Usted vaya, hermana. Usted solucione. Usted solucione. Usted es la titular. Todo tiene que ser con usted. Buenos días. No he querido molestar al trabajador más magnífico. No quiero molestarte. Por favor, sigo transmitiendo. Permiso. Vamos a seguir transmitiendo aquí. Estamos en BOA. No para de llegar gente. BOA es una empresa hiper rentable. No debería tener accidentes. No debería tener problemas de ninguna clase. No deberíamos viajar la tuti. Antes había un refrigerio que el Álvaro García Linera le regaló el derecho al refrigerio de vender semejante refrigerio a su hermana, ¿no? Porque no, yo tengo que pagar a mi familia. Pero pagamos con tu plata, no con los bolivianos. Pero te daban un refrigerio. Ahora, refrigerio, chao. BOA sacaba una revista que podía sojear revista, chao. O sea, vamos de Guatemala a Guatepeor cada día. Hermana, ¿usted ha podido escuchar nuestros reclamos? No, no. No, la verdad no, no estaba. ¿Cuál es su criterio sobre BOA? Bueno, creo que estamos peor cada día, ¿no? Con el servicio. ¿Y usted viaja en BOA? Sí. ¿Qué rutas normalmente haces? Generalmente a Cochabamba. Pero evidentemente hemos rebajado muchas cosas, ¿no? Con relación al servicio. ¿Qué es lo que más le afecta? Personalmente no me afecta nada, ¿no? Pero el servicio es pésimo. Lo que a mí más me afecta es que me cambien en vuelo. Que lo demoren, que lo demoren, que lo demoren. Porque yo armo mis agendas como rompecabezas. Entonces me demoran y se me deshace todo el rompecabezas. ¿Hermana, tiene algún criterio? La gente es tímida, callada. Y yo no, es que soy medio marciana. ¿Qué tenemos ahí? Yupi. A ver, ¿puedes leerlo, por favor? Sí, quiere que llenemos una carta, un modelo. Que diga, señores, volví a la visión. Solicito que me sea la devolución de este monto de dinero. Y ya, ¿verdad? Perfecto. Vámonos a un internet a hacer la carta. No, es a pulso. Ah, a pulso. Ya, ahorita. Podemos entrar aquí para usar la mesa. Venga, venga, venga. Venga, hermana. Ven, ven, ven. Compañera, vamos a usar el escritorio del supergerente porque necesitamos comodidad. Todo lo que ustedes ven es boliviano. Boliviano del Estado. No hemos venido a destruir. Tampoco hemos venido a pedir arbitrariamente nada. Solicitud de devolución. Yo te dictaré. Señores bolivianas de aviación. Asunto. Ponle fecha, por favor. La paz, 15 de octubre de 2024. 15, ¿verdad? Sí. Ah, 16, perdón. Corregí los 16. Ya. Asunto, dos puntos. Si no, yo lo voy a hacer bien rápido porque yo soy la velocípeda del país. Ahora me dictas tú y yo escribo. Gracias, hermana. La paz, 16 del 10 del 24. ¿Pasaporte? Señores. ¿Lin? Boa. ¿Es de mi hijo? Boliviana de aviación. Víjame. Asunto. Asunto de polución, sí, no, de polución, de monto. 5,766 bolivianos. Del monto. 5,766 bolivianos. Cientos. Sesenta. Bolivianos. Ahora sí. ¿A qué cuenta sería? No, no, aquí, aquí voy a poner. Mi nombre. Mi nombre es de ella, ¿verdad? Sí. Mónica, Julia, Yujra, Cabezas. Mónica. Julia. Julia. Yujra, Cabezas. Con C. Yujra. 24. Cabezas. Con C. Y. 24, 43, 0, 94. La Paz. La Paz. La Paz. Ya. Hay que hacer esto exacto o hay que poner el nombre del hijo más. El hijo más. Mi nombre es mamá y mi hijo. Lucas. De la Fuente. El carnet, usted lo tiene el carnet de la ciudad. Con C.I. ¿Qué número de carnet? Ya, no importa. Vamos a dejar ese espacio. Seguime dictando. Díctame, por favor. El número. Sería igual. Le cuento que yo soy chicata. Díctame el número. 13, 45, 3, 2, 1, 1. Ya. La Paz. Ya. Ya. Por favor, por favor, me digas. Es el 2, ¿verdad? Ya. 9, 30, 24, 13, 6, 5, 8, 2, 0, 9. Es de Lucas. ¿Ya? El otro billete es 9, 30, 2, 41, 36, 58, 2, 10. De Mónica. Ya. Ahora el texto. Díctame el texto. Perdón, ¿acá sería igual poner devolución del billete del pasaje de vuelta? No. ¿Qué sería? Ah, ya, ya lo pusimos acá. No, sería la devolución de la penalidad, ¿no? ¿Qué es esto? Solicito la devolución. De la penalidad. ¿Pongo de la penalidad? De la penalidad. Y lo estamos realizando. ¿Qué pasa? De la penalidad. De las penalidades. Nada más. Viajando el día 21, ¿no? Ah, vale. Le he puesto por si acaso, entiendo que se mantiene fecha y este. Entonces, Mónica. Mónica, firme, por favor, su autógrafo. Les cuento que yo soy velocípeda para escribir, para redactar, para todo. Pero, pero con las radios documentales, he recibido un entrenamiento impresionante. O sea, me acelero mucho más. Pongo el número de mi carnet. Y lo que quiero ver es esto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es un recibo. Este es otro documento que nos ha servido solo. Lo va a generar, va a generar, va a generar ese recibo. Es una solicitud. Bueno, nos estamos siendo satisfechas. Le van a, le van a devolver, le van a devolver a la tarjeta que la compañera, con la que la compañera ha pagado el 100% de una penalidad cobrada injustamente. Errores comete cualquiera. Por eso los errores se pueden rectificar, se pueden corregir. Tener más cuidado para no cometerlos. No se cae el cielo por rectificar un error, por corregir un error, no se cae el cielo. Quiero que la gente que está aquí sepa que BOA está rectificando el error cometido. Por lo tanto, nos vamos a ir bailando cueca. ¡Felices! Rufo, nos tienes que preparar una cueca boliviana. La vida es linda, muchacha, o alguna de esas cuecas que dan alegría, que dan alegría de vivir. Ya le han sellado su carta a la compañera. Yo me voy a... Entonces, ¿con cuántas personas comparte 80 metros cuadrados? Pues con cuatro. Tiene tres habitaciones pequeñas y hay dos parejas. ¿Y cómo ha logrado? ¿Qué tal es la convivencia? ¿Es difícil? Es complicada, claro. Porque no siempre se puede llevar bien con todos, ¿no? Es complicada. ¿Se dan cuenta lo que vale nuestro país? Lo que vale vivir en Bolivia. Lo que vale defender esta tierra que pisamos tan hermosa. Como había una película alemana que decía, 10 metros cuadrados de Alemania. No es que te vas a España. Te vas a 20 metros cuadrados de España. Entendámoslo. Entendámoslo. Vas a ser una ciudadana, entre comillas, de segunda clase. Y para ganarte una ciudadanía de primera clase, es tan duro. La compañera está 21 años trabajando allí. 21 años, posesiones, o sea, propiedades. No se ha podido hacer ninguna. Empeñas tu vida. Empeñas tu vida. Por eso ese dinero que ya puedes recuperar, aunque se lo gastara en helados. Aunque se lo gastara, no sé, en cualquier cosa. La compañera ha venido a disfrutar una vacación a Bolivia. No a estar haciendo trámites ni angustias. La vacación y el cielo que no disfruta allá. Por eso se llaman exiliadas del neoliberalismo. Por eso se llaman exiliadas del neoliberalismo. Bueno, están ya. ¿Qué te parece? Ay, bien, me voy feliz, pero me apena que se tenga que hacer todo esto para que se llegue a una solución. Pero cuando hay soluciones, celebremos las soluciones. Sí, 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 sí. Celebremos las soluciones. Con un alivio más que todo, porque pues yo al final actué con buena fe, queriendo ayudar a mi tía y que pase todo esto. Claro, te has tenido que sentir culpable. Hermana, ¿cómo se siente? Bueno, con la solución que me dan ahora, la verdad, muy contenta. Te agradezco muchísimo a ti. Yo quiero que sepas, hermana, que no necesito que me agradezcas, porque no quedamos en deuda, nada. Es para que la empresa no cometa esos errores con otras personas. Que yo estoy muy consciente que son trabajadores, trabajadoras que vienen a disfrutar una vacación. Lo peor es que no los reconocen. Eso es lo peor. Duele, duele. Claro, te sientes tan impotente ante ellos porque no los reconocen y no sabes qué hacer realmente, ¿no? Cuando ya recibas el reembolso, no te olvides mandarme ese mensajito, ¿no? Porque yo voy a agradecer a BOA una vez que se haya rectificado. Porque eso se hace. Eso se hace. Eso se agradece. Y cuando decimos gracias, no perdemos nada. Cuando decimos, por favor, no perdemos nada. Pero cuando corregimos un error, ganamos como país. Ganamos como país. O cuidamos nuestro país. Cuidamos nuestra tierra. Cuidamos a nuestras compañeras, a nuestras hermanas, a nuestras amigas que se han ido. Que nos hacen falta. Y que no se han ido por chiste. Y no se han ido a la gran vida. Bueno, les cuento que mañana no voy a estar en el programa porque voy a transmitir una conferencia porque una compañera, voy a estar con una compañera que tiene una intervención quirúrgica y la voy a acompañar. Y ella es tan importante y tan valiosa para mí que sacrifico un día de programa para poder acompañarla a lo que me corresponde. Entonces, conmigo, hasta el lunes, a las nueve y media en punto de la mañana. Hermana, me voy súper feliz. Muy buen viaje. Que le vaya muy bien. Gracias a su guagua. Nada que agradecer. Y que viva la vida. Ser el rufo. La vida es linda. Con esa cueca vamos a cerrar. Hasta luego, hermano. Muchas gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias. Muy bien. Saludos, señora. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.